Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Lempia Regional de Cosa Correza Roo, que es el título de la actividad de la región, que es el Pueblo San Cristos. Música 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 que estuvieron en la televisión en 71 a 81. Fue tomando la transmisión desde esa hora en la pandemia. No tuvo un medio tranquila, bueno, sangre jugada y tiene un otro perpetuo y la forma es especial, sin lo hacía yo. Pero debí de meter ahí y poner el balón ahora llegué aquí. Si un partido de transmisión de 20% van a uno a punto de junio de la etiqueta en 20%? Y en 22% cumbre, ya está llegó en el recuerdo el este lito del 14% de la ciudad también. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Casa Amancay Aberturas. Ya, 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 ya. No hay nada más que amor. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. los rímpios no aguantan, porque hay mucha producción, eso es un rato del caso de la palabra que normalmente ha quitado un proyecto de rímpios rurales, eso es un buen aporte, es porque es muy importante, pero entonces nos había traducido cierta, y pues se concentró en las rutas, y es la que ya podemos hacer que la rímpio no aguantan. Bueno, una noche es muy linda, una buena actuatoria, la gente está acompañando las autoridades y cumpleaños de los 722 años en la época de esta comunidad, y seguramente se dirá crecido que ya está allá, el palimente se puede lograr, porque toda provinquita tiene crecimiento y la metadearía a la comunidad. Bueno, por supuesto, y lo he escuchado en campo rural y en campo rural, el tema que hay que tratar de que es un lugar, el tema que tiene que seguir en el personal rural en las ciudades, y bueno, muy de la forma, es bastante beneficia a un compañero, a un profesor que puede llegar, todo esto si no se hace, para que por circunstancia que no pueda llegar, por ejemplo, el juicio va a estar en la localidad, puede recibir tus ciudades, pero todo el tiempo aquí, desde la escuela secundaria, y cuesta la salud, cuesta el muerto, pero cuando asumimos el compañero de la comunidad, nosotros tendremos un espacio físico que se hizo, que está particularmente indicado por un programa que tenemos un gran y un cárcel, un safario, un peligro natural, y ya tiene que sentirse, si hay que ir a un inconveniente, el día de lluvia y la pueden sacar de forma, que es así, no hay que preocuparte de ello, no es que si hay una pequeña capricho, sino de ello, no hay que adoptar que hay que tratar, para que hay que tener otra función, la necesidad, en caso de salud y eso, y estas ciudades, es como un tal, lo que es de ello, lo que no se entiende. ¡Gracias! 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 Usted sabe que festejar y todo lo que necesita, nosotros le ofrecemos todo en un solo lugar, salón de eventos y servicios gastronómicos, egos eventos, excelencia en su justo equilibrio, Avenida Podio 1157, celular 1567-8009 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor como te mereces Tomá agua San Carlos, lo mejor todos los días Tomá agua San Carlos, lo mejor todos los días Tomá agua San Carlos, lo mejor todos los días Tomá agua San Carlos, lo mejor todos los días Tomá agua San Carlos, lo mejor todos los días No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.